Música 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 Abuelito? Llegó mi familia Concha de su madre Dame un momento En un minuto Música 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 Mira, como te iba diciendo, aunque esta es la primera vez que me lo han preguntado Cuando Dijeron, no, si esta igual de popular Dije listo, ya fue, perdí Pero PORTA BACAN La verdad es porque esas como 100 personas que no fueron los del Pentalfa y mis multicuentas me hacen pensar que la gente realmente escuchó el cover y les gustó así que de verdad que bacán a pesar de haber quedado al final, pero pipa que estoy mira depende de lo que venga porque no sé qué se viene pero realmente sí pienso que puedo ganar se gana, se gana probablemente lo voy a gastar no sé, ¿en qué lo gasto? en comisiones de mi monita de porno, probablemente es alguna de las cosas que voy a hacer mira, lo comparte con el pueblo comparte la guita con el pueblo, me parece un hombre casi que puras comisiones es lo único que sé bien, te quiero mucho Neko, te quiero mucho ojalá que la gente vea ese hermoso lado tuyo ahora bien y eso, lo tenés grabado no, pero si quedan más preguntas pues bueno no, para nada absolutamente nada lo que sí me ocurrió es que cuando lo grabé dije esto no se escucha bien y después lo volví a escuchar y es como bueno, estaba teniendo dos voces lo grabé con doble voz y dije bueno, ahora sí la hice como que la doble voz le da le da el flowcito al tema eh, puta súper tranquila porque igual a pesar de que tengo poquita gente la gente que me ve es terrible en ahí es muy simpática pero todo tranquilo ¿tenés sims? ¿tenés algo que decirle a tus sims? que los quiero mucho porque tengo un sim y siempre me dona y le doy cariño por eso puedes donar hoy amigo ¿eh? ¿y los cangrejos quesos van a ir dirigidos a él? ¿qué? el rule 34 de tu moneta china uy, puede ser sí, se la voy a pasar la rule 34 de mi moneta a él si te llaman Neko ¿por qué todo avatar tiene orejas de conejo? porque mira no sé yo te voy a decir sinceramente que mi personaje es muy fuertemente inspirado en lo que está diciendo que mi personaje es basado en en una monita de una serie no hay original carácter como dicen los jóvenes mi personaje es basado en salí espérate quitaron el no, aquí está el canal de votaciones no, a ti lo quitamos pero vos lo puedes borrar ¿cómo? ¿cómo? está viendo poco y o denom rs alguna razón algo que le quiera decir es lo mismo si vamos a generar pelea sí, sí, sí denom rs o sea ocho vale ya que estamos organizando pelea ¿hay algo que le quieras decir a los demás participantes a los demás del top 7? no mira sinceramente 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 eh no nada absolutamente nada nada ni siquiera un 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 ¿eres una bruja buena o una bruja mala? soy una brujita mala ¿eres una bruja buena o una bruja mala? una bruja mala ¿qué es esto boludo? sacame esto por favor basta loco pero es que lo que hizo la bruja mala después de de eso fue increíble ¿viste ese video? el de tu culo con mi culo la cantidad de caca que había en la pieza ya sé que terminé Neko por favor pude hacer unos tricks para mi padre que es su cumpleaños eh no corta mira mira podría hacer los tricks pero no no los represento a mi manita mira son como espasmo boludo si no gano me voy a suicidar y lo streameo también y después voy a después de después de que pase eso voy a competir en la persona con que duro en más streameando en streameando infinito ¿por qué no va a haber nadie que pare el streame? ya ahora defisty ahora usa tus poderes de audición para decir y le toque la jalea D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-